Hello bebas, hello Ay Vean esta cara De macración, o sea Estoy como que enferma Hoy me invitaron a ver a Junior H Así que nos tenemos que arreglar Todavía es temprano, pero Va a ser como un tipo mini vlog, no sé si les Meto otro día, o solo sea un día, bueno Ustedes van a ver aquí, pero el rollo Es que tengo que ir a la farmacia, tengo que ir Por vitaminas, y por Un test de agrifeno o algo Porque me siento mal Entonces A ponernos ready Estoy lista, yo siempre Me voy a la farmacia Con los peores ovnis que puedan imaginar Traigo el pantalón de Shane Tenis, muy na que ver Pero pues la farmacia está aquí como a tres Cuadras wey, así que Espero nadie me vea Voy, compro eso, me lo Tomo, y hoy no me voy a lavar el cabello Ayer me lo lavé Pero si me voy a lavar el body shop Entonces cuando lleguemos Me baño Ya voy a la farmacia Bebas, la neta no sé por qué me enfermé No sé si es por la desvelada O qué rollo Pero ya desde la semana pasada Como que me sentía rarita Entonces Me dijo una amiga que me tenía que comprar Las de Redoxone Que es como vitamina C Y aparte voy a comprar las de Agrifen Porque pues beba Uno no se puede andar enfermando Vean lo que les decía de Lovny Parece que ando en pijama Pero pues X la vida es una Y el rollo que me está pasando a mí Es que traigo como que poquita tos Pero como que Este descontrol apenas se quiere dar Pues, si saben Apenas ando sintiendo así como que Entonces Es el momento de atacarlo Oigan, no sé si me bañe completa Bebas Es que el cabello me lo maltrato Pero a lo mejor Si me hace falta un baño así completo Porque no es lo mismo Acá lavarte la cabeza Y todo el rollo Yo creo que sí me voy a bañar completa Que al cabo todavía es temprano Todavía tengo tiempo Ni modo Otra maltratada de pelito y ya Doxón Agrifen Un jabón Que ya no tenía No sé por qué A mí este me gusta mucho Amo estas madres Neta Sé que son malas Debas Pero me encantan Me lo merecía Porque estoy malita Bebas Ya me bañé Siempre sí me lavé Solamente el body Porque no tengo tiempo Para peinarme Ay no Ya me sentí un poquito mejor Pero yo creo que sí Me voy a ir abrigadita Porque ya hace frío Y a lo que esté Ese lugar Está como que Al aire libre Si llueve Me voy a mojar Y yo enfermo Es lo que tengo Tengo un pánico escénico A que eso pase Entonces Esperemos que no llueva Changuitos Changuitos Y pues sí Vamos a arreglarnos No sé qué ponerme No sé nada Déjenme abrir los dientes Y ahorita Vemos qué rollo Ok Me puse esto de mientras En lo que me maquillo Me hice Las cejitas Con jabón Me hidraté Mi carita ya Así que vamos a empezar Con el make up Quiero hacer algo Medio buchón O sea Algo como que En tonos muy oscuros Quiero Andar Como que Con el ojo Bien Obscuro Así como que No sé pues Como que todo negro Ay a ver si no se me hace Un manchadero Bebas Pero se me antoja Ese rollo Así como que Pues así como De andar buchoncilla Pues Se puede prestar La ocasión Y si se me da La oportunidad De andar de alucín Miren Yo la voy a tomar Así que pues Bueno Me preguntan los productos Que utilicé En la ojera Me puse De esta paletita Que es de NYX Se llama Conceal Correct Contour Y esta es en el tono Deep Y de base Estoy utilizando La de Cover Girl Of Last All Day Stay Fabulous En el tono 825 Bebas Y simplemente Lo aplican por toda su carita Bueno es que Este no es un tutorial Es un arréglate conmigo De Morrita X A morrita Alucinada Pero les digo que No me quiero ir tan encuerdada Entonces No tengo idea de que nos vamos a poner El OVNI Yo lo dejo al último Porque no me quiero Estar estresando Desde el inicio Así que ya al final Ya maquillada Ya me siento arreglada Entonces por eso Como que digo Güey Lo que me ponga ya es extra Lo importante Es este pedo Lo importante somos nosotros Ya lo que uno se ponga ya es extra Pues Entonces Si Yo creo que el contorno Si me lo voy a hacer también Más marcadito El día de hoy Traigo ganas Traigo ganas Nos vamos a poner Nos vamos a poner el corrector De Baby Muy perrito Este es otro Este no es el 3 Este cual es Ah no este si es el 3 Que pedo Vamos a poner el 3 Para iluminar Pero aparte Le pongo el de Too Faced Porque como es muy clarito Para no verme tan Tan morticia Pues Me lo pongo así Y ya después con este Que es el de Too Faced En el tono Cloud Le doy unos puntitos Para que amarre La alucinada En todos lados Me lo doy Así Ahí estuvo Y ya con la esponjita Difuminamos Ya tenemos la contorne La contorneación Así que Voy a empezar A difuminar Si pueden ver Si me lo hice como que Un poquito más oscurito O no sé si siempre Me lo hago así Y yo estoy soñando Que ahorita me lo hice Un poco más oscuro No lo sabremos Ustedes me lo dirán En los comentarios Y lo voy a difuminar Primero con Una brochita Ya saben Y después Con nuestra esponjita Vamos a hacer Un look Sencillo pero bonito Algo así Primero quise ver Cómo se veía aquí Y dije Ahorita lo recuerdo por acá Estoy utilizando La paleta de la Rosy Y voy a utilizar El tono Tamaulipas Y el tono de transición Y una brochita Plana Con el tono de transición Lo vamos a aplicar Así En toda la cuenca Toquecitos Que quede Bien pigmentado La verdad Este maquillaje Está súper sencillo Y te puede sacar De cualquier apuro Ya que lo tienen algo así Van a utilizar Una brochita Para difuminar Y van a difuminar Las orillitas Un poquito Después Van a tomar La misma brochita Con esta brochita Lo pueden hacer Y van a tomar El tono Tamaulipas Y lo vamos a aplicar Aquí En todo el párpado Y después Lo difuminamos Igual Pueden repetir Este procedimiento Hasta que tenga La intensidad Que a ustedes les guste Y si quieren utilizarlo Como que más oscuro Le agregan negro Yo no sé Porque luego Siento que Que el negro No es tan mi color Siento que me gustan Los colores oscuros Pero no negro O sea Como que los cafecitos Cuando por las noches Recordaba todo Vean Me delineé negro Voy a aplicar Sombrita café Abajo Y Yo la neta Bebas Casi no me sé Tantas canciones Del Junior H Ahorita estoy Como que Escuchando Y la madre Pero no O sea No me sé Tantas Que voy a hacer A mi me gusta Ir y cantar A lo desgraciado Pues Cuando voy a un concierto Y pues hoy No me sé Casi ninguna Y al rato Que uno está ahí Se sabe Todas Así me pasó Aquí Ay no Cuando fui a ver Al Chencho Corleone Yo decía No pues es que No me sé Ni una Bebas Me sabía Todas Todas Entonces Puede que me pase Lo mismo No lo sabremos Ahí les estaré contando Me voy a marcar Súper bien El contour Y pensar Y pensar Que tú ya No vas Y obviamente Rewards No rosita Voy a poner este Que es el tono Chabacano De Bisú Y ya solamente Rellenó Las cejas Iluminador Labial Y a ver Que nos ponemos Ya que está Casi terminado Ya que está Casi terminado El look Me lo voy a dar Una pasadita Al cabello Me lo voy a dejar Lacio Y suelto Si estoy sintiendo Como que La tos Bebas Ay no No me quiero Enfermar Ya tenía Un chorro De tiempo Que no me enfermaba La Netflix Pero yo siento Que si fueron Las desveladas Y que no he dormido Bien Estoy Casi 100% Segura Que fue eso Espero ir con las vitaminas Y así Mejorarme Ya nos quedó El cabellito Ahora Que nos vamos a poner La neta No tengo nada De idea Nada Nada Estoy en ceros Pero sé que me quiero Ir cómoda Pues Ahorita Vamos a ver Que nos ponemos Ya me cambié Me puse Que lo primero Que vi Me voy a poner La pestaña Ay bebas Ando media malita La neta Y yo con el escote Uy no Me caigo mal Pero pues bueno X Ya terminamos El look Me puse Me delineé Con cafecito Y me puse Y me puse El labial De Wet n Wild Este que es nude Este está súper bonito Es en el tono Rebel Rose Se los recomiendo Mucho bebas Mis aretitos De acá abajo No me voy a poner nada Porque pues la blusa Está así No necesita Voy a poner Una chamarrita Yo creo Me voy a llevar Ahorita no está Haciendo frío Pero yo sé Que al rato Si va a ser Bebas Entonces Me veo muy Perra La neta Me puse Este pantalón Beige Esta blusita Negra Voy a poner Botitas de tacón Estamos ready Para ir a ver A Junior Ya llegaron Por mi bebas Así que Bye